Hola mis amados seguidores de República Dominicana y de todo el mundo, Jessica Bill nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer nuestro jugo anti-oxidante y no es que es anti-vejez. Eso es tanto para hombres como para mujeres, para que se mantengan joven y bellos todo el tiempo y muy saludables. Este jugo lo pueden hacer durante un mes, todos los días en la mañana preferiblemente, o si lo van a tomar en la tarde, antes de las 6 de la tarde. Vamos armando, vamos a hacer nuestro juguito. El jugo consiste de utilizar 2 rodajas de piña picadas, la picamos, normalmente se hace con el cuchillo, pero yo siempre lo utilizo con la mano porque ya no me acostumbro. 2 rodajas de piña, se utilizan 6 fresas, pero yo utilicé 7 porque son un poco pequeñas. Echamos las 7 fresas, este se llama el famoso jugo rojo. Y utilizamos una taza de uva picada, como son tan pequeñitas no las iba a picar porque imagínense se iba a hacer un desastre. Luego que tenemos eso, le echamos un poquitito de agua, no mucha. Aquí está. Para que la licuadora pueda fluir. Y de último, licuamos un poco. Bueno, mi amor. Y listo. Ya después que hemos licuado un poco, procedemos a echarle el jugo de 2 limones, así, pueden ser grandes, si son pequeños le pueden echar 3 limones. El jugo solamente. Le echamos el jugo. Y procedemos a echarle una cucharada de miel. ¡Ay! La cucharita de perecer. Aquí estoy. Una cucharada de miel al gusto. Puede ser una cuchara normal o una cuchara un poquito grande, depende del gusto de ustedes. Le echamos una cucharita de miel. Como casi todo se queda en la cuchara y no voy a estar, yo le eché una y media. Entonces, vamos a proceder a licuar un poco más y ya nuestro jugo está casi listo para tomar. ¡Ay! Y listo. Aquí está nuestro jugo rojo, que es antioxidante, que es muy rico. ¡Ay! Que es rico. El mejor desayuno del mundo. Eso sí quiere explicar el honga, el pan, el... Hay que hacerse un juguito de vez en cuando. Este juguito es rico en danino, potasio, magnesio y sodio. Y calcio. Pueden tomarlo durante todo un mes o pueden tomarlo durante 15 días, dependiendo hasta qué tiempo tiene que ir a master su dieta. Esto es para mantenerse joven y bello. Aquí en alta nuestro jugo vamos a tomarlo un poquito. ¡Delicioso! ¡Me fui!